Momento de presentar el siguiente mix de canto con Gina Yangali, Javier y también Miluska en rojo. Déjame entrar en tu mirada, quiero llegar hasta tu alma, deja quedarme entre tus besos. Sabes lo que llevas por dentro, déjame entrar en tu silencio, para saber en tus recuerdos, para saber que si eres tú, la niña que llevo en mi sueño, la que huele a hierro a su pelo, la que lleva tierra en sus dedos, la que deja huella en su suelo, la que goza pariendo un sueño. Que perfuma la madrugada, con el aroma de su cuerpo y le da buenos días al sol, con lo caliente de sus besos. Déjame entrar por la ventana, por la ventana de tu corazón, déjame verte en las mañanas, cuando ya no caliente el sol. Si se fue yo no sé bien, me resigno a no entender, que pasan noches ya sin él, como antes de que fuera a mí. Definitivo yo no sé, una semana y cero, un mes, que pasan días en que muero, suspirando en el vacío. Ya no quiero ser tan débil como el viento, como la tormenta se ha ido, que ya no sopla y está vivo. Te digo mi amor, no te pido que traigas flores, tampoco que me desjongones, yo solo quiero que me digas, que no hay mujer que más admiras. No te pido que te confieses, ni que prometes, ni que reces, yo solo quiero que me digas, que no hay mujer que más admiras. A mí me da pena contigo, pero es así de sencillo, ganar de nuevo mi afecto. Que mi amor ya tiene un precio, pero es así de sencillo, ganar de nuevo mi afecto. Que mi amor ya tiene un precio, a mí me da pena contigo, pero es así de sencillo, ganar de nuevo mi afecto. Que mi amor ya tiene un precio. Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo caminar al Ismalaya, O batirme con mi espada para no perder tu amor, puedo ser muy fiel, muy fiel mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Si es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la gran ilusión, tú fuiste mi gran emoción. Pero si te vas, qué voy a nacer, era tan grande la ilusión, te pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser bien bendecida por tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengan conmigo, morir en tus brazos dulce amor. Puedo no romper por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo irme hasta el Ismalaya, por tu amor. Hoy es Noche de Capilla en Rojo. ¡Qué bonito Vallenato, mi Lujita! Aquí le estaba cantando la canción, porque justo yo estaba en esa dirección ya, pero no coincidía con el nombre. Yo pensé que era usted. Sí, sí, ¿era yo? ¿Era para mí? No, era para él. ¿Ah? ¿Para quién? Que levante la mano. A ver. Vete, vete, te vas. ¿Quién es ese señor? ¿Quién es? Rodrigo, señor. ¿Cómo? ¿Y qué es Rodrigo y usted? No. ¿Qué es entonces, señor? Está bien recibido, bien recibido. ¿Qué pasa? Es su novio, es su novio. Muy bien. Inspiración total. Oye, me olvidé algo. Vengan por acá, chicos, a Línea de Jueces. Si pueden ponchar, por favor, los carteles que tiene el público. Hay un cartel que dice, no me equivoco, Johnny Lau, hazme un hijo. Sí, señor. ¿Y es un chico el que lo pide? No. A ver, se tapa la cara, que por favor. ¡Él es! Pero ese se aparece en todos los programas. Señor, si sigue así va a tener un familión. Por el amor de Dios. ¿Le gusta Johnny Lau? ¿Lo mira como artista? ¿Sí? Ah, y atrás, ¿qué dice? Cristian, Javier. ¿Qué es eso? Oye, ya, sácame loco, ya. Ya, 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 ya. Sácame loco, lo quiere hijo de todos, ya, sácame loco, sácame loco. Ok, vamos con la evolución rápidamente, vamos con Johnny Natters. Javier, nos has tenido muy mal acostumbrados. Te hemos puesto 18, 19, me parece que hasta algún 20 te tocó. Eres tan humano como cualquiera y creo que ha sido tu peor noche. Has estado sin ánimo de herirte, has estado fatal. Has estado fuera de ritmo, has estado desafinadísimo. Y así como se te puso un 20, hoy te voy a jalar con un 10. ¡Hoy! Las cosas que tienen la vida, Cristian, ¿eh? Ayer hizo una estupenda versión de Under Pressure, si no me equivoco. Hoy el jurado le pone un 10, señor. Recordemos que por promedio del jurado, hoy sabremos quiénes son los tres cantantes y los tres bailarines que van a capilla. Diego, di vos. Eso, yo pensé, Javier, que tú ibas a ser capaz de agarrar bien todos los géneros y dominarlos y interpretarlo bien. Hoy me has demostrado que el vallenato de ninguna manera es lo tuyo. Lo has hecho bastante mal. Voto secreto, Baria Macías. Sí, definitivamente faltó Colombia, ¿no? Y a nivel corporal has estado muy rígido, no te has soltado en ningún momento, eso no te ha ayudado. Empezaste nervioso y seguiste así. Ya lo comentó Yuli, se sentía la desafinación, la falta de ritmo. Yo te voy a dar un 11. 11, a las justas. Javier, ¿estás de acuerdo con el jurado? Ha sido tu peor noche y el vallenato no es lo tuyo. ¿O has tenido algún problema? ¿No has llegado bien con la letra? No, no, para nada. Se respeta completamente la crítica del jurado. Ellos tienen mucha más experiencia. De acá tengo que seguir trabajando. ¿Pero tú cómo lo sentiste? ¿Tú sentiste que hiciste un buen trabajo hoy? Yo no estoy contento con mi trabajo hoy día, pero nada, son cosas que pasan y a seguir trabajando. Muy bien, a seguir trabajando, nada está dicho, todavía no sabemos quiénes se van a esta primera capilla de la semana. Evaluamos a Gina, adelante Yuli. Gina, de ninguna manera desentonaste a mi manera de verlo, también sí estuviste en ritmo, sin embargo, siento que no solo te faltó Colombia, sino Medellín, Cali y todo eso junto. Te faltaba esencia, sabor, aquello que pide este tipo de canción. Vienes del teatro musical, eres muy fuerte en muchos otros temas, pero se ve que esta esencia no la tienes. Sin embargo, tu trabajo nunca va a ser malo porque has cantado bien, motivo por el cual te pongo un regular key. Trece. Trece. Confirma el trece. Trece. Trece en la nota, correcto. Vamos con Diego. Gina, no me mira, se voltea, se asusta. Gina, estuviste afinada, pero nada más, totalmente fuera de ritmo. Discrepa ahí con Yuli. Y saliste, te salías de ritmo, tratabas de volver a entrar, no lo agarrabas, eso hacía que no lo disfrutes, por lo tanto hiciste que tampoco lo disfrute yo y probablemente tampoco el público. Voto secreto, ¿qué dice Bania Macías? Yo por momentos cerraba los ojos para escucharte, ¿no? Y claro, luego lo sabría y definitivamente sentía que la corporalidad y el desplazamiento no te ayudó. Me parece que lo has podido manejar mejor, yo te voy a dar un catorce. Muy bien, ¿cuál es su nota, maestra? Catorce. Catorce, disculpen, no la escuché. Catorce, perfecto, vamos a evaluar ahora... C. A Miluska. Miluska, voy a empezar por felicitarte por algo que parece banal y superficial, pero es muy importante. Has bajado de peso y te queda estupendamente bien. Buena, apretadita. Buena, Rodrigo. Buena, Rodrigo. En el escenario todo entra por los ojos, parece mentira, pero un artista tiene que estar siempre lo mejor posible para su público y eso te está haciendo ganar muchísima presencia, seguridad, disfrute. Si bien no ha sido tu gran fuerte, creo que has mostrado el mejor nivel de este trío. Has estado mucho más cerca y menos lejos al género, motivo por el cual yo te pongo un 16. 16. Le floró el Cartagena. Le salió el Cartagena, un poco el Cali, tal vez. Diego, y vos. Miluska, yo sí te vi con la dosis de Colombia, como dice Bania, correcta. Yo sí te vi disfrutándolo, te vi haciéndolo bien. Yo te quiero pedir nada más que cuando te pongan este tipo de canciones, pienses un poquito más en los matices. Solo eso, el resto todo muy bien. Voto secreto, Bania Macías. Bueno, yo te quiero felicitar porque he conocido tu trabajo en el teatro musical. Hemos trabajado juntas en alguna ocasión y realmente aplaudo tu versatilidad. Sí, yo creo que hoy día has hecho un muy buen papel. Has demostrado esa técnica que tienes y la has aplicado de una manera muy buena. Y yo te voy a poner 17. ¡17! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Ok! ¡A posiciones, chicos!